El deber del crecimiento es daría un consumo a la cultura económica de Amargo en este municipio, la cual es representada por todos ustedes, que es la agricultura y la manadería de Amargo. Nos encontramos unidos aquí para que a todos los interesados de participar en el programa de Amargo en la Cámara, se les informe, se les oriente y sobre todo, si así lo deseo, se les adoe en el llenado de los programas de reconocimiento, de reconocimiento. Haremos un compromiso de gestionar para que se toque un ciclo más de cultivo. Me refiero a un tardío y me conforme a ser impulsado ante el Comité de Desarrollo Provo de la Cámara y ante la instancia estatal para realizar las decisiones necesarias ante la Comisión Nacional de Amargo para que se utilice el concurso, ya que nuestras empresas se encuentran ahora en el ciclo de capacidad y así se logra un edificio de seguridad en esta zona de la importancia en el Estado de Amargo. Solicitaremos al gobierno federal para que se utilice, bajo abajo, las cienfras materiales genéticamente modificadas, transgénicas, que hemos visto que han tenido acceso en el extranjero y consideramos que es una buena alternativa para el desarrollo de nuestra región. Agradezco su asistencia, su interés en formarse, ya que el mundo, con su participación y la nuestra, lograremos hacer la campaña. Gracias a todos.